El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla acogió la especial gala dedicada a la presentación del recorrido de la Vuelta Ciclista España 2010. El 75 aniversario de esta competición arranca con una novedosa etapa para conmemorar una efeméride tan importante, como señala el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso. Citas espectaculares que han llenado la historia del deporte de lugares míticos que albergaron los días más señalados para los campeones. De gestas deportivas que quedan grabadas en la mente de todos sus seguidores como inseparables del lugar donde se han llevado a cabo. Por eso el inicio de esta edición tan importante de la Vuelta a España va a ser algo nunca visto. Una contra el hoj por equipos nocturna por las calles de Sevilla. Una carrera única en un marco espectacular para los mejores equipos del mundo y el mejor arranque posible para la Vuelta. Una primera etapa inaugural que supondrá una gran oportunidad para Sevilla, como asegura el alcalde hispalense Alfredo Sánchez Monteserín. Para la ciudad de Sevilla en estos momentos el que las bicicletas de carrera tomen la ciudad resulta especialmente grato. Porque vamos a poder enseñar, sí, como otras muchas ciudades, nuestros monumentos, todas esas cosas tan bellas, bien conocidas de nuestra ciudad. Una ciudad milenaria, crisol de culturas, que refleja de manera extraordinaria en su monumentalidad y en sus espacios lo que la historia ha ido legando en esta tierra, en esta tierra universal. Pero también porque nos va a dar la oportunidad esta Vuelta, esta edición especial por conmemorativa de la Vuelta a Ciclista a España, de mostrar unos aspectos de Sevilla que quizá no son suficientemente conocidos. La Vuelta a Ciclista a España celebrará su edición más especial con un estreno envidiable.